En el uso de la palabra para la realización de un homenaje, la diputada Patricia Muñer. Muchas gracias, señor Presidente. El 29 de enero pasado se cumplieron 100 años de la revuelta histórica de la Forestal, que dejó una huella en el norte de mi provincia de Santa Fe y en la historia del movimiento obrero. La Forestal fue el nombre de una compañía inglesa instalada en el territorio del Chaco Santa Fecino, que a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, explotó el quebracho colorado, sistemáticamente logrando ser la primera productora de tanino a nivel mundial. Yo quiero recordar esa gesta obrera hoy, esa huelga promovida por el hartazgo y la desobediencia por la precariedad de la situación social, la mala calidad de la vivienda, las delicadas condiciones de salud e higiene y la pobre alimentación con la que contaban trabajadores y trabajadoras. Jornadas de 12 horas de trabajo en la fábrica, con agobiante calor, un ruido ensordecedor y, por supuesto, magros salarios. Yo quiero rescatar la figura de Teófilo Lafuente, un electricista de la Forestal, que después fue el primer secretario general del gremio taninero, fundado en 1919 en el norte de la provincia de Santa Fe. En la revuelta del 29 de enero de 1921, Lafuente fue llevado detenido y torturado. Y, por supuesto, quiero recordar especialmente a las mujeres de la Forestal, también absolutamente invisibilizadas, empleadas domésticas, trabajadoras textiles, hacheras, telefonistas, empleadas de comercios, de almacenes, de ramos generales, enfermeras, cocineras y, por supuesto, maestras. Eran las compañeras de los obreros, las que cocinaban, criaban a los hijos y realizaban con ellos el devasto de los troncos, pesadísimos, de varias toneladas, que transportaba el cachapacero. Y lo hacían sin paga alguna, eran trabajadoras, sin documentos y en ese momento, incluso, no podían votar. Hoy conmemoramos esa lucha, tantas veces negada e invisibilizada. Homenajeamos a esos trabajadores y trabajadoras de los pueblos forestales del norte de mi provincia, protagonistas de una lucha contra el abuso empresarial y la violencia contra el medio ambiente. Una huelga que abrió un largo camino por el respeto de los derechos laborales y de la vida digna. Una irreverencia que se vuelve presente para recordar que siempre sirve luchar por los derechos, siempre. Nuestro compromiso militante es combatir la desmemoria de las luchas obreras y seguir construyendo para luchar por más justicia social. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.